¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Mario Kart. Vamos a continuar con otra copita que tengamos por aquí, con otro Grand Prix. ¿Quién me escojo en este caso? Vamos a escoger todo lo clásico de Mario. Vamos a ponernos el kart de Mario. Las ruedas normales. Todo lo normal de Mario. Y no sé cuál es el... Pues entiendo que es este. Escucho poco por este tal, ¿eh? Copa Boomerang. Nos queda una, dos y tres antes de que salgan estas, que no sé cuándo salen. Luego, después de este vídeo, lo comprobaré a ver cuándo salen. No sé si tienen fecha ya. Yo creo que quedará poco. Y se me terminan las palomitas. Vamos a ver. A ver si con el kart de Mario, el clásico... Atardecer en Bangkok. Bangkok. BBVA. BBVA. BB... Boomerang A. Vamos ahí. Salimos bien. Wow. Wow. Vaya locura. Me quita los dos... Me quita dos caparazones. Ay, mierda. Y lo único positivo es que me como un turbo. No sé quién fue. Vamos a ver. Cogemos esto. Mira, ahí se puede atajar. Bueno, atajar. Tomar un camino alternativo. No veo hacia dónde tengo que ir. Bien. Vale. Tengo a Waluigi delante. Volamos por la derecha. Y hay que derrapar ya. Adelantar a Bowser. Y ese turbo... ¡Venga ya! ¿Baby Mario? ¿Baby Mario? ¿Me la has liado, Baby Mario? Voy quinto. ¿Qué sinvergüenza soy? Enseñando vídeos en el que voy... Termino séptimo. Bueno, os he enseñado una carrera que terminaba de 12. ¿De qué me sorprendo? A ver. ¡Venga ya, tío! Todo el mundo subiendo por las escaleras. Yo yendo por abajo. No me ha venido mal, ¿eh? ¡Segundo! Terminé segundo, ¿eh? Un poco injusto. Creo que Daisy terminó antes. Porque yo le empujé a ella para entrar. Yo creo que Daisy terminó antes. Hay que reconocer... Que Daisy terminó antes. Vamos a ver. Que la están peinando. Circuito Mario, de la DS. En la DS no... No sé si lo tuve. Yo creo que... Bueno, sí que lo tuve. Pero creo que no lo jugué mucho. Solo en la DS. Y 3DS. Solo... Realmente solo jugué al Pokémon. Solo me interesaba el Pokémon en ese momento. Vamos a ver. ¿Y qué tiene esto de Circuito Mario? Que tiene el... El qué. Es diseñado por Mario. Vamos a ver. Tenemos ahí el castillito. Es bonito el circuito, la verdad. Sin múltiples opciones. Un circuito clásico. Me enviarán ahora un caparazóncito azul para... Indignarme un poquito. ¡Oh! Y me meto en medio. ¡Mierda, mierda, mierda! La estoy liando yo solo. Un circuito así clásico... Mola. De vez en cuando. Caparazóncito azul para cuando. Porque lo estoy esperando. 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 Y ahora, cuando cruce la línea de meta... La tercera vuelta. Esta picharda... Empieza el rayo... El caparazóncito azul llegando a la meta. A ver, a ver. Lanzamos ahí bien la bombita. Le ha dado a alguien. Y estamos llegando... A la última curva. Y ganamos. Pero sobrao, ¿eh? Muy sobrao en esta carrerita. La verdad. Muy bien. Sin indignaciones en este caso. No me han tocado la moral. Me ha sorprendido no tener... Un caparazóncito azul persiguiéndome el culo. La verdad. No os voy a engañar. Que me ha llamado la atención ese punto. Y... Nada. Un circuito clásico. Sin cosas que te distraigan. Sabiendo por dónde tal. Soy indestructible. La verdad es que tenía que haber cogido bastante mejor... Las curvas. En muchos casos. Pero... Guau, aquí me ha abierto demasiado. Este circuito me suena. No me ha fijado... De qué consola es. Pero este yo creo que lo he jugado. Me suena lo de las bolitas de fuego. A ver... A ver... Sí. Este yo creo que es de la Nintendo 64. Me quiere sonar a Nintendo 64. Aquí... Facilito. Bueno, facilito. Cojo mal la curva, pero facilito, eh. ¿Por qué me voy así, tío? No, en la bolita de fuego, no. Joder, macho. Y me como la banana. Una de cal y una de arena, eh. No tengo turbo. Ese tenía turbo. Se mete por ahí en el Lod Azal. Podemos seguir por aquí bien. Equivamos esto bien. No nos molestan. ¿Por qué es segundo? ¿Quién va primero? Si no le veo. Anda, por el aire alguien. Mira, ahí no he derrapado y me ha ido mejor. No, tío. En el sentido contrario me ha dejado. ¿Quinto? No me lo puedo creer. ¿Pero qué me estás contando? ¡No! ¿Qué está pasando? No sé ni dónde estoy. Y un rayo ahora. No puede ser. No puede ser. Me va a chocar. No me lo puedo creer. ¿Sesto en esta carrera? Pero... Ahora sí que me vuelvo a indignar. Volvemos a la senda de la indignazione. Porque no termino de entender. A ver, sigo primero pero tengo que quedar primero en el próximo circuito para poder llevarme la copita de oro y creo que igual es la primera copita de oro que os puedo enseñar. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? La verdad. ¡Acelerón! ¡Tour en Singapur! Pues esto seguro que me viene mal. Presiento. Yo lo presiento. ¿Vosotros lo presentís? Yo sí. Presiento que no se me ha dado bien. Los tours... Se me están atragantando a mí. He acelerado tarde. Salgo normal. Me adelanta a Waluigi ahí por la cara. No cojo objeto. Empezamos fatal esta carrera. Nos metemos. ¿En dónde estábamos? ¿En Singapur? Vamos ahí protegiditos con los caparazones y nos ha venido... ¡No me lo puedo creer! No, venga. Y se tiene que... ¡Aaah! Décimo, tío. Mi fantasía de enseñaros una copita de oro se está esfumando. Tanto como la 33 de Fernando Alonso. Nos vamos a engañar aquí en las carreras. Es imposible. El quinto... Me dan un Boomerang en vez de darme algo interesante. ¡Ay! Pensé que podría atravesarlo. Un Baby Mario. Le hemos dado a Baby Mario. ¡Uf! Esa bombita. A ver... ¡No, tío! ¡Huesitos! Remontamos aquí. Un poquito. ¡No! ¿Cómo me da una banana en el aire, tío? A mí que alguien me lo explique. Estamos en la parte final. No, y me tiene que dar otra vez el caparazóncito azul. Caparazóncito, caparazonaco. Me cago en todo lo cagable. Vamos, estoy en tensión, ¿eh? Estoy en tensión, ¿eh? Segundo. Segundo. No sé quién va primero. Daisy. No, Daisy. Esta es Daisy. Esta no es Daisy. ¿Cómo se llamaba esta? Estela. ¡Me gana Estela por un punto! No me gana Bowser. Me gana Estela ahí al final por un punto. ¡Qué rabia, chaval! Odio estas cosas. Odio que me pasen estas cosas, la verdad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo no? A todo el mundo nos da rabia. Todo el mundo nos indignamos. Ya hemos terminado esto. ¡Qué rabia, chaval! Espero que nada, que hayáis disfrutado, que os hayáis divertido. Está guay esta copita, la verdad, de plata. Es bonita. Pero, de oro, hubiese estado mejor, Estela, amiga. ¿Por qué tienes que fastidiarme de esa manera el vídeo? Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos, llamáis a vuestros enemigos. Espero que los planto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis!